Gracias. 奶奶 幫我把手機照一下那邊 手機照一下那邊太暗了 好像沒躲到桌上 好像沒感覺上了 ¿Puedo cambiar uno? No tiene orden del ordenador. Taré elbank. Pulled it out. Ponle una hora. Porque ahora la ведación no tengo ordenado. Lo que se puede poner el fondo de la mesa. El fondo del fondo de la mesa solo se puede ponerlo. Pero la steelera para hacer ordenado. Y lo que se puede poner el fondo. 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 10 参数设置 然后再按一下 还有没有其他参数 没有了 就这两个凳子 有个手动调节的 这个是手动调节的界面 然后这里是吧 参数设置 参数 然后美睫的参数设置 然后美睫的参数设置 OK 这是大的 这是大一点的